¿Con qué arrancamos hoy, jóvenes? Bueno, aquí tenemos esto. Uno se la pasa alucinando y diciendo babosadas que jamás va a poder comprobar. El otro es Jaime Maussan. Es un gran meme. ¿A poco no? Profeco analiza las mañaneras. 90% de datos falsos, alto contenido de pseudociencia y charlatanería. El lenguaje que incita al odio y a la división social. El contenido viola Estado laico y los derechos de las minorías. Pues sí, ¿cómo ve? Otro buen meme. ¿Así se odian? ¿Así que odias al prián? Pues sí, pero no a los prianistas. Ese es otro grande. ¿Qué más? Fernando Berlusarán delata a Bedegray Rosario o te quedas en la cárcel. De por vida nosotros te decimos a quién más implicas. Así habló Pejetustra. Acuérdense que Fer Berlusarán acuñó esta frase, ¿sí? De Zaratustra. Aquí está otra. Defensa de Rosario Robles. Recurso de estafa maestra. Se desviaron a la campaña de MIT. No, bueno. Mire, este bodrio de la llamada estafa maestra, le repito que yo lo he revisado con mucho cuidado. Y es una montaña de especulaciones de suma cero. O sea, no llega a nada. Dice supuestamente esto, supuestamente esto. Y es que si falta aquí, entonces le metemos acá y si termina. Si ese trabajo periodístico fuera como dicen, bastaría las pruebas de ese trabajo periodístico para tener en el tambo a todo mundo. ¿Qué más? Sharon S.Y.P. hice un tuit de lo que dijo AMLO. Ya había aplanado la curva de la pandemia. Dos, que el país estaba muy bien. Tres, que por fin iba a empezar a gobernar. Pero Twitter no me dejó ya que me advirtió que eran fake news. No, bueno. Están muy buenas. ¿Qué más? Chumel Torres, México, ranqueado como el peor país para pasar el COVID. Vamos, requete bien de abajo para arriba. Somos campeones en COVID, ¿no? Si de eso se trata. Héctor de Malbuleón en el súper, en el parque, en la calle, en la fila del camión. Muchísima gente trae cubrebocas debajo de la nariz. ¿Qué demonios nos pasa? De verdad, la estupidez no conoce límites. Héctor, es que ese no es cubrebocas. Esa es hamaca para la papada. ¿A poco no? México, el peor país para vivir durante la pandemia de COVID-19 según el ranking de Bloomberg. ¿Cómo ven? ¿Eh? Pues sí. Vea usted, a ver si, no sé si tenemos la, el mapa. Ahí está, mire. Sí. Nueva Zelanda es el número uno. Japón dos, Taiwán tres. Ahí donde se vive bien porque los gobiernos hicieron bien su chamba. Corea del Sur, Finlandia, Australia, China, Dinamarca, Singapur, Hong Kong, Canadá. Y hasta el último, a ver, vámonos hasta el final, final, final. México, jo, jo, jo. Y López está feliz. Vamos a ver a los moneditos. Vamos a ver a los moneditos. Órale, a grandes males, grandes remedios. Ahí está la bruja, esta que quería invitar a Jaime Maussan a hacer un encuentro para encontrar productos milagro en contra, ya sabe, ¿no?, de la pandemia. Huele a podrido en Dinamarca. Faltan solo unos días para que se cumpla una de las promesas más famosas de nuestro presidente. Lo que no dijo es que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pero del siglo XIII, el 1 de diciembre de 2020, vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. No, bueno, huele a podrido. Ya estoy lista para cantar con los jilgueros de la 4T, dice Rosario. Súmate de corruptos a cantores, los olla, se badúa, amnistía y corrupción, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve? Ahí está el laboratorio, la fila. No, pues sí. No entiendo qué dice ahí en la ventanita. Bueno, no alcanzo a ver eso. ¿Qué más? No. Próximamente vacuna para COVID. Ah, pues sí, están vendiendo ya las vacunas. Ahí están los ricachones, los de clase media, las señoras que guardan dinero bajo el colchón y los jodidos hasta el final. No, pues qué feo cartón. Tal cual Lealarcón. Está apoyando a la comunidad LGBT más. Y le pregunta más. Y dice, no, es mi semáforo epidemiológico, güey. Esa es una gran burla. El país de nunca jamás. Preocúpate. Quique, usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. ¿Cómo ven? A la Chayo cantándole a Quique. Veinte millones de dólares, caro, barato. No, pues sí. Dea, ¿cómo? La Dea. Ahí está otra vez. ¿Cómo ve? Vacuna. Ya está lista la vacuna. Un regalo del club no aceptar candidaturas. Tómala, ya ve. Están dándose con todo. No, bueno. Los partidos se están viendo chafísimas y van a perderse y siguen de tontos. ¿Dónde firmo criterio de oportunidad Rosario Robles? Pues sí. ¿Eh? Hacer lo que le mandan. Rosario. Testigo colaborador. No te preocupes, Enrique. Ahí está otra cartoncito. Ciento un mil novecientos veintiséis muertos. A lo que yo veo el combate a la pandemia va muy bien. Ajá, dice el ciego. Al otro ciego. El ciego le dijo a otro ciego. ¿Qué más? Distanciamiento social. Órale. ¿Cuánto es? Dice ahí. 1.5 metros. Esto está en la capilla Sixtina. El distanciamiento social. Diego L. R. I. Otro día sin usar el binomio cuadrado perfecto. Está muy bueno ese. ¿Qué más? Ah, la frase del día hoy está maravillosa. Ahí le va. Para crear se necesitan siglos y gigantes. Para destruir un enano y un segundo. Adivine de quién es esta frase. San Agustín. Órale. Ahí le va otra vez. Para crear se necesitan siglos y gigantes. Para destruir un enano y un segundo. San Agustín. ¿A poco no es una gran frase? Como anillo al dedo a López. ¿No? Un enano y un segundo. Y ya le den la madre a México. Y apenas empieza, lleva apenas dos años. No tienen madre. Ya nos vamos. Pásale a todo dar. Ya ni dijimos que es martes y que los espero en la, en la, en la, ya iba a decir una tontería, en la báscula. Iba a decir el programa de allá de Televisa. No, ese ya nos despedimos de ese. La báscula. Canal 34.2. Si no puede entrar porque su sistema de cable no le da. Lo puede sacar por internet sin ningún problema. Busca Mexiquense TV en internet. Y ahí le aparece y le pone 34.1 y 34.2. Nosotros pasamos por el 34.2. Y le mandamos un fuerte abrazo y una felicitación al noticiero estelar del canal mexiquense, con Carlos Rodríguez. Felicidades, 17 añotes. ¿Eh? Un proyecto que cuando empezó hoy era todo un reto y lo sacaron adelante. Les mando un abrazo. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.